Nosotros empezamos a realizar nuestras primeras campañas... ...en el Ártico en 2002... ...y desde el 2002 no hemos parado... ...investigar en el Ártico es por varios motivos... ...por un lado porque el Ártico es el lugar del planeta... ...en el que los cambios derivados... ...o las modificaciones derivadas del cambio climático... ...son más acusadas y más rápidas... ...aparte hay otro motivo... ...que este podríamos decir que es un poco más romántico... ...y de viajeros... ...es que es un lugar espectacular... ...en este momento estamos preparando la próxima campaña... ...un nuevo proyecto de investigación... ...que nos ha sido concedido por el Ministerio de España... ...y este año 2023 y 2024... ...van a ser las campañas más largas... ...que hemos realizado hasta el momento. Se vuelve a alejar... ...recorre todo el terreno... ...en busca de algo que echarse a la boca... ...supongo que en esta época del año es difícil... ...aquí junto al puerto, en el pueblo y en todo el mundo. El ecosistema polar tiene una particularidad fundamental... ...y es que el ecosistema terrestre es muy pobre... ...se limita a unos pocos musgos... ...y a algunas plantas vasculares pequeñas... ...durante el verano cuando no está cubierto de nieve... ...y poco más, que es de lo que comen los renos... ...y poco más... ...pero la mayoría de las faunas que conocemos... ...típicos de sistemas polares... ...las aves acuáticas, el oso polar, los zorros... ...al fin y al cabo su principal alimento se encuentra en el mar... ...y en el mar, el ecosistema marino... ...tiene grandes bosques de algas... ...los grandes bosques amazónicos que sustentan el Amazonas... ...en los polos están bajo el agua... ...ese es el interés que tienen para nosotros... ...que el sistema que está siendo más impactado por el calentamiento global... ...tenemos un aumento de temperatura... ...ahí en los últimos siete años de cercana a cinco o seis grados... ...con respecto a lo que había anteriormente... ...hace que el bosque marino también cambie... ...y en el bosque marino imagínense grandes algas... ...que sirven de refugio, de guardería, de sitios de reproducción... ...a un montón de especies de animales... ...de las cuales finalmente se van a terminar alimentando... ...los peces, las aves marinas, las focas, los osos polares... ...toda la cadena alimenticia reside en lo que ocurre en esos bosques... ...entonces esos bosques son de la misma importancia... ...que podríamos pensar en un bosque amazónico o en un bosque de Indonesia. El avión que nos va a llevar desde la capital de Svalbard... ...que es Langerbink, que es donde estamos ahora... ...no veis a nadie detrás de mí... ...porque en el avioncito solo viajamos cinco personas. La base científica de Niolesson en Svalbard... ...es el lugar más al norte del planeta... ...que está permanentemente poblado... ...en invierno hay unas treinta y tantas personas... ...encargadas del mantenimiento, ingenieros... ...y personal de servicios de la base científica. Es un lugar al que no se puede ir de turismo... ...es un lugar que está únicamente dedicado... ...a la investigación científica. Hay una base alemana, una base francesa, una base italiana... ...China, Japón... ...es un sitio maravilloso. Y aprovechamos las campañas para trabajar muy intensamente... ...a menudo son jornadas de 15, 16 horas de trabajo... ...con poco descanso o casi ninguno... ...porque el tiempo que estamos allí... ...tenemos que conseguir toda la información posible... ...y es un tiempo muy limitado... ...ahí estar no solo es complicado por la temperatura... ...por el acceso y tal... ...sino también porque es muy caro... ...estamos hablando que por persona y día... ...tenemos que pagar más de 200 euros... ...por persona y día, solo por usar el laboratorio... ...más comer, más dormir, que también cuesta su dinero... ...entonces es una responsabilidad social también... ...porque al fin y al cabo nosotros nos financiamos... ...con dinero público. Mañana se espera más fuerte... ...si tenemos suerte... ...se verá más intenso. ...esa luz tenue que veis al fondo... ...es todo lo de día que se va a hacer... ...se va a manchar... ...nosotros estamos en la latitud prácticamente... ...de la latitud 80 grados norte... ...muy cerca del polo norte... ...eh... ...allí la oscuridad... ...total... ...dura... ...alrededor de cuatro meses... ...y el sol no se ve... ...más o menos en casi cinco meses... ...y después en verano... ...es todo lo contrario... ...tienes cuatro a cinco meses de luz permanente... ...quiere decir las 24 horas del día... ...tienes luz... ...y en estas condiciones... ...evidentemente es más complicado trabajar... ...eh... ...hay que adaptarse... ...el cuerpo se tiene que adaptar... ...tu cabeza se tiene que adaptar... ...tanto en verano como en invierno... ...a estas condiciones... ...el sol va haciendo su camino... ...y pronto... ...empezará... ...a verse... ...en el cielo... ...entro de quizá... ...una semana o así... ...cuando vas en julio... ...resulta que tienes... ...veinticuatro horas de... ...luz solar... ...eso lo que quiere decir... ...es que el sol... ...cuando tú buscas... ...el sol en el cielo... ...el sol... ...gira... ...por encima de tu cabeza... ...pero no se pone... ...simplemente... ...va cambiando de posición en el cielo... ...pero nunca se pone... ...quiere decir que a lo mejor... ...te has pegado un día de palizón... ...de trabajar intensamente en el laboratorio... ...terminas a las dos de la mañana... ...sales del laboratorio... ...y haces un solazo... ...como en Málaga... ...a las once de mediodía... ...y claro... ...tu cerebro te dice... ...pero cómo te vas a ir a dormir ahora... ...pero en realidad estás cansadísimo... ...desarrollamos... ...técnicas para... ...poder dormir... ...y engañar al cerebro... ...por ejemplo... ...allí tampoco en las bases... ...no suele haber persianas... ...no son... ...la cultura noruega... ...no es de tener persianas en las ventanas... ...entonces nosotros ponemos plástico... ...en bolsas de basura... ...pegadas al cristal... ...para hacer un poco de oscuridad... ...y tener sensación de noche... ...al menos dentro de la habitación... ...para poder descansar... ...porque si no... ...no aguanta... ...y tres meses... ...tres semanas... ...un mes... ...como vamos a estar ahora... ...tres meses ¿no?... ...realmente demanda mucho... ...y tienes que saber... ...cómo llevarlo... ...por otro lado... ...cuando vamos en invierno... ...ah... ...lo que tenemos es... ...oscuridad permanente... ...una oscuridad permanente... ...las 24 horas... ...hay que tener en cuenta... ...que en ausencia de luz... ...las algas... ...no pueden realizar... ...su función básica... ...metabólica... ...que es la fotosíntesis... ...que es captar la luz... ...producir oxígeno... ...sintetizar biomasa... ...entonces... ...uno de los objetivos es... ...determinar... ...qué ocurre... ...qué cambios metabólicos... ...están ocurriendo en la ara salga... ...durante todo este periodo de oscuridad... ...y cómo... ...vuelven... ...a la luz... ...cómo todos sus mecanismos... ...metabólicos... ...fisiológicos... ...se reactivan... ...en la vuelta a la luz... ...de hecho uno de los resultados... ...más sorprendentes... ...que... ...que encontramos hace unos años... ...con simulaciones que hicimos aquí en Málaga... ...en el laboratorio polar... ...es que... ...hay especies de algas... ...que producen... ...nuevo tejido... ...nuevas... ...nueva biomasa... ...durante el periodo de oscuridad... ...esto es algo que... ...exclusivamente... ...lo pueden hacer organismos... ...que están genéticamente adaptados... ...a estas condiciones... ...esto no se había encontrado nunca... ...nunca se había... ...visto... ...nunca se había fotografiado... ...algas que durante el periodo de oscuridad... ...están produciendo nuevos tejidos... ...y las estamos preparando... ...para su viaje a Málaga... ...allí las cultivamos... ...a las mismas condiciones... ...con agua artificial... ...agua de mar artificial... ...eso sí... ...el laboratorio por el que tenemos... ...en la Universidad de Málaga... ...surgió por la necesidad... ...de poder tener... ...a nuestro alcance... ...a los organismos que estudiamos... ...sin necesidad de ir al polo... ...entonces bueno... ...consiste mayormente... ...en poder tener las condiciones de temperatura... ...que requieren estos organismos... ...claro no es sólo controlar la temperatura... ...tenemos que fabricar agua de mar artificial... ...y además tenemos que mantener el ciclo... ...día y noche... ...tal como... ...se da a 79 grados de latitud norte... ...esa latitud tan extrema... ...tan cercana al polo norte geográfico... ...implica que las algas... ...las tenemos que tener en oscuridad... ...durante más de cuatro meses... ...que consiguen mantener la temperatura... ...incluso cuando fuera en Málaga hace 43 grados... ...consiguimos mantener las algas... ...a uno o dos grados... ...y eso nos permite hacer estudios... ...a largo plazo... ...que ha dado un muy bueno resultado... ...por ejemplo en nuestra última campaña... ...fue una enormísima satisfacción para nosotros... ...que cuando los buzos se metieron en el agua... ...y nos trajeron las mismas especies... ...que nosotros cultivábamos en el laboratorio... ...tenían las mismas marcas de crecimiento... ...el mismo efecto... ...le había ocurrido durante el invierno a esas algas... ...que las que nosotros teníamos en el laboratorio... ...estamos ya en los últimos días... ...en los que el sol está por debajo del horizonte... ...y esto es todo el hielo marino... ...que hemos conseguido ver en el fiordo... ...la inmensísima mayoría del fiordo sigue... ...sin congelarse". El estudio de las algas de los sistemas polares... ...tanto en el Ártico como en la Antártida... ...es como un laboratorio natural... ...que nos permite... ...aventurar un poco... ...cambios que puedan ocurrir... ...en otras zonas del planeta... ...en un futuro... ...no demasiado lejano. El incremento de temperatura en el Ártico... ...ya se ha puesto de manifiesto... ...que está modificando... ...la composición del ecosistema... ...hay especies nuevas que están llegando... ...desde latitudes más bajas... ...podemos pensar pues desde el norte de Noruega... ...y además hay cambios en la distribución... ...en profundidad de las distintas especies. Allí la sustitución está muy limitada... ...es decir, algas nuevas que lleguen allí... ...solo en verano... ...en invierno no lo aguantan... ...y las especies que aguantan el invierno... ...se están deteriorando... ...el bosque de invierno está desapareciendo... ...porque además... ...el aumento de temperatura... ...es pronunciado sobre todo en invierno... ...es mucho más el aumento de temperatura... ...que durante el periodo de invierno... ...que durante el periodo de verano... ...¿qué ocurre cuando un organismo... ...se encuentra con mayor temperatura en invierno?... ...que sus reservas... ...las reservas de carbono... ...sobre todo un organismo fotosintético... ...que ha obtenido a través de la fotosíntesis... ...durante el verano anterior... ...se consumen más rápidamente... ...y no llegan a la primavera siguiente... ...y eso fue uno de los grandes resultados... ...que obtuvimos en el Laboratorio Polar... ...haciendo una simulación... ...de un invierno ártico en Málaga... ...tras simular... ...cómo sería un invierno ártico normal... ...y un invierno ártico caliente... ...vimos que efectivamente... ...aumentando cuatro grados... ...la temperatura del agua del mar... ...las algas no superaban el invierno... ...por lo tanto hay una amenaza... ...de desaparición de grandes bosques de algas... ...en el ártico...